¡Suscríbete al canal! No sé qué habrá visto la mayoría de los críticos, la mayoría de la gente que se queja de la película. Yo no sé qué habrán ido a ver, no sé si yo habré visto otra película diferente a ellos, no lo sé, no lo entiendo. Pero como gran fan de Godzilla, esa me parece, creo que si no, la mejor película de Godzilla que se ha hecho. Porque a la de 2014 le da una pata en los cojones, que me parece ahora una mierda. La de 2014 me parece ahora una mierda comparado con esta. Pero ya sabéis, vamos a hablar con y sin spoilers. Empezamos con sin spoilers, para que podáis ver un poquito y luego ya cuando queráis no hablamos sin spoilers. Pues comentaré a un actor que me parece más destacable que otro y que tal me han parecido los monstruos. Y con spoilers igual digo cosas que me han gustado, ¿no? Así que venga, ¡dentro! ¡Sin spoilers! Bueno, sin spoilers, ¿qué me han parecido los humanos? En el anterior de 2014 tuve el problema de que había un humano en concreto, el protagonista, que me parecía una jodida mierda. Y luego teníamos al padre, que me parecía mucho más interesante, ¿no? Que creo que es el que más evolucionaba hasta que ya no, se muere, ¿vale? Hay que superarlo, ¿no? Esa película del 2014, de leñez, ya ha pasado tiempo. Y ese se muere y luego pues el hijo sigue intentando dar la brasa y es Godzilla quien soluciona todo cuando los humanos es que no hacen nada. No hacen nada, salvo uno que es el Dr. Ishiro Serizawa, que lo interpreta Ken Watanabe. Es el mejor de la película antigua y es el mejor para esta película. Porque tiene un momentazo con Godzilla. Bueno, tiene varios, ¿vale? Pero tiene un momentazo. De ahí la broma, ¿no? De que parece que el Dr. Ishiro Serizawa se siente traído por Godzilla. Es una broma, es una broma. No, yo creo que Serizawa siente más como si fuese una, no una mascota, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mi gato, tampoco es que lo considere una mascota. Lo considero algo más, un amigo, ¿no? O sea, duerme conmigo, se sube encima y le acaricio. O sea, ¿sabes? Como que hay confianza, ¿no? Pues Serizawa yo creo que sentía eso con Godzilla. Una confianza, o sea, como que le quería demasiado a Godzilla. Sí, podemos decir igual sentía como que era su mascota. Cosa que no, porque Godzilla no iba a ser su mascota. No es nadie, es libre. Se demuestra además de que es libre. Todavía hay que apuntar de que esta película, pues, es cinco años después. O sea, que prácticamente está en la misma época que nosotros, en el 2019. Que ya desde el minuto uno nos presenta los personajes principales. Que es esta familia que sale en los trailers. Que es Mark Russell, que lo interpreta Killer Chandler. Y la doctora Emma Russell, que la interpreta Vera Farmiga. Entre los dos creo que me quedo más con Mark Russell. O sea, el protagonista, el padre. Creo que he simpatizado más con él. Tiene más trasfondo. Evoluciona mucho mejor que la madre. La madre sale muy poquito, la verdad. Que la madre sale lo justo. Lo justo y ya está. Lo justo y ya está. O sea, que es simplemente para dar pie a la trama. Y luego tenían a la hija, que es Madison Russell. Que la interpreta Millie Bobby Brown. Que es esta actriz que sale en Stranding Team de Netflix. Si mal no recuerdo. La gente está diciendo que la película desaprovecha mucho al reparto. A ver. Si no fuese un reparto bueno, a la gente le iba a dar igual. Pero como es bueno, pues ya la película desaprovecha. No, a ver. El guión, el guión, es así porque hay muchos monstruos. Hay que darle protagonista a los monstruos, no a los humanos. Porque voy a decir una cosa. Es Godzilla y Godzilla da protagonismo a Godzilla, los monstruos y a los humanos están abajo del todo. Los humanos solo están para dar pie al argumento. Y ya está. Solo dan pie al argumento. Luego queremos ver manporros, queremos ver la acción, la acción pura. Incluso en las películas antiguas, también los humanos daban un poco de asco, en cierto sentido. Y creo que ya lo he dicho. Hay algún humano que se salva de las películas japonesas antiguas. Pero son el que da pie a las películas. Luego lo demás es Godzilla solucionando siempre los errores. Y con esta familia es igual. Y con la actriz Millie Brown que hace la niña, no sé. Es que no puedo hacer más porque su personaje es eso. Ya está. Su personaje es ese. Y dio lo que dio el personaje. Y a tomar por saco. Que podía haber sido mejor. Pues hombre, si hubiera sido La Roca, como en Rampage, si hubiera sido La Roca, el padre, también hubieran dicho. Han desperdiciado al personaje. Coño, pues con lo bien que está el protagonista. Para mí, como ser protagonista humano en la película, no sé. No sé, por eso digo, no sé qué película habrán visto otros. Luego, por ejemplo, tenemos a algunos humanos que son un poco como el momento cómico, ¿no? Como por ejemplo, la doctora Elena Chen o doctora Lin, que la interpreta T. San. O, por ejemplo, este también me caía mucho, muy bien, la verdad. El doctor Rick Stanton, que lo interpreta Bradley Whitford. Creo que se llama así. Y por último tenemos a Sam Coleman, que lo interpreta Thomas Middletic. Lo siento si lo pronuncio mal, ¿eh? Que son, digamos, el alivio cómico. Tenemos, por una parte, un poquito el nerviosito, pero que es el nuevo. La doctora, que parece ser que te van contando de que tiene importancia en Monarch. Y el doctor Stanton, que digamos que es el listo, pero que intenta hacer siempre una gracia. Intenta ir por lo serio, pero luego ves que tiene su corazoncito hacia los titanes, ¿no? No están mal estos actores humanos. Ya le digo, no da mucho de sí, porque al final son varios mejor que uno, porque es que al final uno te acaba dando asco ya. A mí en la de 2014 el protagonista me daba hasta asco verlo, porque decía, es que quiero ver a Godzilla o a los mutos, pero no a ti, porque ya estoy hasta los huevos. Yo decía, mira, tiene más carisma el personaje que te está acompañando durante dos segundos más que tú. Al menos estos no, es que todos tienen su momento, sobre todo el padre y Serizawa, tienen los mejores momentos humanos en la película. Para mí, para mí. Y luego, pues, los alivios cómicos no están dando mal. Quitando eso, te voy a mencionar el último más, es Alan Jonat, que lo interpreta Charles Dance, que es el padre de Tyrion en Juego de Tronos, otro de los que dicen, está desaprovechado. No, a ver, no es que esté desaprovechado, ¿vale? No está desaprovechado. Es un personaje que te lo presentan, ¿vale? Te presentan a este personaje, porque en un futuro la va a liar, ¿vale? No estoy repitiendo con lo de, ¿vale? Es un personaje que te lo ponen aquí, con un objetivo, que lo cumpla o no, ¿vale? En el futuro va a tener importancia, ¿vale? Entonces, es la gracia de este personaje que no es el villano, porque te lo presentan como un villano, pero no lo es. Entonces, el villano es King Ghidorah, que es el monstruo, el alfa, malo. Este solo es el causante de que, o uno de los causantes de que la película tenga lo que es la película, el trasfondo de la película. Quitando él, más. Pero no, o sea, no da más de sí. Muchos de los humanos no dan más de sí, porque los causantes, los malos humanos, ¿vale? Si los quieres reutilizar, no les puedes dar tanto protagonismo en esta, porque entonces, o los matas, o no los matas. Y para no matarlos, y darles un trasfondo de puta madre, la siguiente ya no te sirven de nada. Pues mira, pues hace una cosa que me pareció muy inteligente, que es, presentas a este malo. Haces que haga la causa. Que lo hace, ¿vale? Y le dejas un poco de lado, porque la causa ya la ha conseguido, entonces, como la causa ya la ha conseguido, es como si Thanos hace esto, desde el principio de la película. Y ya no vuelve a aparecer, porque la causa ya la ha hecho. ¿Para qué vuelve a aparecer si ya ha hecho así? Ya está. ¿No? En game, porque prácticamente en game, Thanos sale un poco, y no vuelve a salir, ya está casi a mitad, o casi al final de la mitad. Porque la causa ya la ha hecho. A él te le pasa un poco igual, pero es que en el futuro, a diferencia de Thanos, en el futuro puede dar de a pie a este personaje. Y me parece genial para dónde quiere llegar con este personaje, al futuro. Hay muchas ideas muy buenas para seguir con este, con este personaje. Muchas ideas muy buenas. Es que es ese problema, que con los humanos, la mayor crítica es que el reparto no está aprovechado. Está aprovechado, coño, está aprovechado. ¿Qué pasa? ¿Quieres quitar momentos a los monstruos para dárselos a los humanos más todavía? ¿Más de lo que nos han dado? Me parece lo justo. Me parece tan bueno como Kong. Kong tenía a los humanos, y los monstruos estaban muy bien puestos. En este caso, los monstruos. ¿Kochilla? Creo que el diseño sí se toca un poquito. Un poquito, lo justo. Y se ve genial. Se ve que tiene más interacción con los humanos. Y me encanta esa interacción con los humanos. Motra. Motra es el primer monstruo que vemos, y la vemos desde larva, hasta porilla o mariposa, como queréis decir. Que me encanta. Me encanta el diseño que han hecho. Más realista, no tan marioneta cartoon. Encariñas muy rápido con Motra, la verdad. Muy rápido, sobre todo. Ya si te encariñas con Godzilla. Si estás encariñado con Godzilla, te encariñas mucho más rápido con Motra, desde los primeros segundos, por cuál es la intención de Motra. Y qué es lo que hace Motra en el futuro. Luego tenemos a Rodan. Que me encanta el diseño de Rodan. Me encantan los dinosaurios que son tirando a pterodactivos. Y Rodan me encanta. El diseño me parece brutal. En el tráiler se ve a Rodan, esa escena, ¿no? Allí en... México, creo que era. México, no me acuerdo. No me acuerdo de la ciudad, ¿vale? Pero todas esas escenas me fliparon. Yo dije, ¡buah! ¡Buah! ¡Qué escenaja tú! ¡Qué escenaja tiene todo esto, chaval! Yo me quedé muy flipado. Y ya no digo nada con Kidora. Porque Kidora, como villano, se roba mucho la película, ¿eh? O sea... Yo decía, ¿cómo van a hacer a Kidora en la película? Era el mayor miedo que tenía con Kidora. Porque al final era un dragón de tres cabezas. Así, ¿no? Que era un villano que casi ni te lo creías. Con Rodan y Mothra, todavía más. Pero con Kidora tenía un miedo. Porque si Kidora falla, como villano en la película, falla mucho. O sea, es como si decir que los mutos fallaban. Fallaba la película porque al final los mutos salían más que a Godzilla. En este caso no. A Godzilla sale mucho más. Y... Y Kidora funciona. Funciona perfectamente bien. Entonces quiero dar ya paso a los spoilers. Porque quiero desahogarme con varias escenas muy buenas. Y que me han gustado mucho. Así que nada. ¡Dentro spoilers! Bueno, estamos en spoilers, ¿vale? Ya estamos en spoilers. Lo digo porque como estamos en spoilers, y lo vuelvo a decir, estamos en spoilers. Ya, si no lo habéis visto, podéis ir. Que no lo habéis visto y os da igual, pues quedaos. Y ya lo habéis visto, pues si queréis oír algunas escenas como ha aparecido y eso, os quedáis. A ver. Igual no voy en orden, ¿vale? Pero vamos a empezar. Voy a empezar ya más o menos por los humanos. Lo más rápido, los humanos. Se desahogar, el puto amo, literalmente. ¿Cómo protege a los monstruos, a los titanes, que los quieren destruir? Cosa que me recordó mucho a la extinción. Los quieren extinguir. Y dije, es como un pequeño mensaje, ¿no? A que en la realidad también extinguimos animales, ¿verdad? Porque en la realidad los extinguimos. No hace mucho se extinguió un animal y no hace nada, vi en internet. Creo que era una tortuga que, no sé si murió o no, pero tuvo 800 crías y salgó su especie. No sé si usaban el caparazón para venderla por ahí, no sé qué historias. Y aquí me recordaba igual. Es que, ¿de verdad vamos a extinguir una especie que prácticamente... Godzilla está viviendo, no nos está haciendo nada. Sois vosotros los que le estáis buscando las cosquillas normales, se está defendiendo, joder. ¿Vais a ir a joderle? ¿En serio? ¿Reilly? Pues mira, si os destruye y se os mata, de puta madre. Os jodéis. No me parece mal. ¿Seirisawa los quería proteger? Bueno, sí, los quería proteger. Los quería... Quería intentar que los titanes y los humanos convivieran. Porque ya se demuestra, se muestra la película y dice que allí donde van los titanes puede haber vida. Lógicamente, el que quiere destruir, pues mata, ¿no? O sea, el titán que quiere matar causa destrucción. Pero el titán que pasa por ahí, se ve que hay vida. Y por ejemplo, la del 2014, Los Ángeles, creo, se ve como la naturaleza empieza a volver a fluir por esa zona. Y dicen que los titanes son más como una fuerza de la naturaleza, de la Tierra, que está, por culpa nuestra, defendiéndose. Cosa que me parece un guiño a las películas de Netflix, que hace algo parecido con Godzilla, ¿no? Que supuestamente es Godzilla Earth, o Earth, Tierra, ¿no? Godzilla Tierra, o Madre Tierra. Me parece un buen guiño, me parece una buena explicación, me parece un mensaje bonito también, por el hecho de que sí, se explotan muchos animales, se extinguen muchos animales por otra parte. Y Serizawa tiene un pedazo, un momentazo, para intentar resucitar a Godzilla. Bueno, no resucitar, pero Godzilla está tan, tan, tan herido que entra como una especie de invernación. Y está el mundo tan jodido que necesita a Godzilla. Y la única manera de resucitar, le puedes decirlo, es hacer que una bomba atómica estalla a su lado, para que absorba la radiación. Pero claro, está en un sitio en concreto donde la reacción está muy jodida, donde te puedes quemar, y Serizawa dice, pues bueno, pues voy a entrar con un traje y ni fugo de estos, o de antirradiación, sé que no voy a volver, activo la bomba y ya me quedo ahí. Hay contradicciones en esa escena. Pero, o sea, ves a Serizawa cumplir su objetivo de querer ayudar a Godzilla, de que ha ido tras él siempre, sin querer hacerle daño, queriendo confiar en él, y esa pedazo de escena donde sube las escalones, pega a Godzilla, prepara la bomba, se va acercando a él. Hombre, si ya cuando se quita un guante y se quita la máscara, que dices, a ver, pues si te están diciendo de que quema y está súper radiactivo, aguantas muy bien, ¿vale? Hombre, no sé cuánto un humano puede aguantar en radiación sin empezar a sentir los síntomas, ¿no? Tampoco pasa mucho desde que se quita el casco hasta que explota la bomba. Pero esa escena de ver a Serizawa ya, como que ha cumplido como personaje, y me va a dar mucha pena, pero muchísima pena no volver a ver a este actor en las secuelas. ¿Cómo pone la mano en el morro de Godzilla? Como, no sé, como una conexión, ¿no? Entre ellos. Es como si yo ahora mismo, viene mi gato y quiero acariciarle, ¿no? O simplemente paso al lado de él, él me mira, yo la acaricio sin más, y él como que mamucha la mano para restregar su cabecita en mi mano. Es un momentito, a mí me parecen momentitos tiernos. En esa escena yo ya estaba llorando, estaba intentando aguantarme las lágrimas, me dan ganas de llorar como un niño mocoso, porque creo que había simpatizado tanto con Serizawa. Me parecía el momento tan bonito, tan, no sé, representativo, que me estaba quedando... Ya de ahí para adelante ya no aguantaba las lágrimas. Tenía que aguantarlas, pero me salían. Esa es una pedazo de escena con el Dr. Serizawa. Luego hay otros, por ejemplo, los alivios cómicos, ¿no? Que he dicho, como Sam o Rick, pues eso de que, joder, ¿qué la ha metido? Hay una escena donde dice, ¿qué asteroides la meté asteroides, no? Como, eso, chavos, ¿no? Que te metes en el cuerpo para estar hinchado, ¿no? Que asteroides la habrá metido a Godzilla, Serizawa, ¿no? Cuando se despierta y te quedas ahí como... Hombre, pues no aguantaba Ghidorah y ahora aguanta. Hostia, pues sí que está fuerte, ¿no? Y Sam, que digamos que es el personaje nerviosillo, nuevo, ¿no? Pues también se sorprende con todo. Está muy bien. Esos humanos me hicieron gracia. Me hicieron bastante gracia. Motra también me encariñé muchísimo con Motra, que aquí dicen... Es la reina de los monstruos. Me parece un título bastante bonito, bastante fiel. Me hace mucha gracia también cuando dicen uno, ¿qué es? ¿La novia de Godzilla? Y dice otro, un poco raro ya es. Y dice otro, bueno, sabiendo igual cómo puede ser el metabolismo de estos bichos, quizá no sea tan raro o algo por estilo, ¿no? Y te dices, pues igual no es tan raro, ¿no? Igual está bien. Igual incluso de ahí es que estoy viendo tantos fanarts de Godzilla y Motra. O sea, me dio mucha pena que Motra se muriera. Muchísima pena, la verdad, en la escena final. Cómo intenta salvar a Godzilla. Me gustó mucho cómo la protege. La pelea de Motra contra Rodan me pareció genial. Porque al final, Godzilla contra Rodan no iba a poder hacer nada. Porque como no vuela... Hombre, Rodan... O sea, Ghidorah vuela, ¿no? Pero está más tiempo en el suelo peleando. Tiene más poder en tierra que en aire, prácticamente. Y no, la pelea de Motra contra Rodan, cómo en el último momento Rodan va a acabar con ella. Y es que dices, hostia, esclavada a la escena de 2014, cuando el mutuo va a matar al humano. Que hace... Va así y hace... Como, hostia, algo ha pasado. Se ha jodido. Y ves a Motra ahí ganando. Y dices... Yo aplaudí. Y dices así como... ¡Eh, Motra ahí! ¡Mi niña! ¡Ay, esta polilla! Y... Burning Godzilla. Burning Godzilla, que es... Para que me entendáis... No sé, pondré una imagen por aquí para que sepáis quién es Burning Godzilla o cómo es Burning Godzilla. Que es como un Godzilla ya caldeado. Como si fuese una bomba atómica directamente que va a explotar. Que en el momento en que se va a Burning Godzilla... Cada pisotón... O sea, es una onda expansiva de radiación que Ghidorah se empieza a quemar. Y yo decía, mira... No te ha lanzado un rayo atómico en ese momento para matarte porque todavía que... Porque te quieren sorprender con esta escena. Pero si te pilla de sorpresa con un rayo atómico en ese momento... Vamos, te mata. Te mata. Y yo decía... Un pisotón ya jodía a Ghidorah. Pues no quiero saber... Cómo tendría que ser el rayo atómico por la espalda sin que se entere. Vamos, la aniquilaba. Que también, otra de las cosas que me gustó muchísimo... Es cuando utilizan el Destructor de Oxígeno. Un pedazo guiño en la primera película de Godzilla que se hizo. Donde el Destructor de Oxígeno mataba a Godzilla. Me encantó mucho ver esas... Solo lo usó una vez. Pero bueno, digamos que es un guiño. Mucha gente creía que igual iba a dar mucho más de sí con eso. Pero no. Lo justo y me parece perfecto. ¿Qué más? Ghidorah. Ghidorah cuando se... La cabecita de Ghidorah tonta. Me hace mucha gracia. Me entiendo los memes de una de las cabezas. Creo que es la cabeza izquierda de Ghidorah. Como que es tontita, ¿no? Me hace mucha gracia cuando aparece la primera vez. Y los humanos... Hay uno que en concreto que se cae. Y esa cabecita se acerca y le da con el morro. Como diciendo... Mira, esa cabecita es bastante mona. Y las otras como que le muerden. Le intentan golpear. Y casualidad es la cabecita que Godzilla arranca. Y dices... Hostia, mira. Ha arrancado la cabecita. La cabecita buena de Ghidorah. Que luego le sale otra. Y yo me quedé... What the fuck? ¿Le ha salido otra cabeza? Hala, que no me esperaba esta idea. Y otro pedazo guiño... Que sí que no me esperaba que fueran a sacar. Que es que dicen... No, que Ghidorah no es de aquí. Que Ghidorah igual es un extraterrestre. Dice uno... ¿Un extraterrestre? Esto igual puede romper a muchos la lógica de que... Intente ser realista la película. Pero es un pedazo guiño. Porque Ghidorah es un extraterrestre prácticamente. Y de ahí más o menos explica por qué siempre va con un tornado, con lluvia, rayos, entre otras cosas. Que prácticamente Ghidorah no es la radiación. Y se muestra que Ghidorah no se alimenta de radiación. Se alimenta de electricidad. Hay una escena donde Ghidorah, con una de las cabezas, come un póster eléctrico. Y se abre así y empieza a sacar rayos como si se hubiera recargado de energías. Y dices, hostia, pues la idea no está mal. Tiene lógica, ¿no? Si es extraterrestre, no ha vivido en este sitio. Entonces, tiene que alimentarse de otra manera. Me gustó muchísimo. Más monstruos. Hay 17, no se ven los 17, ¿vale? Esto ya lo digo, se ven unos poquitos. Pero los diseños. Se nota que Legendary tiene mucha imaginación para esto. Se menciona a Kong en varios momentos también. Pero solo se le ve en unas imágenes detrás de algún personaje como cámara, ¿no? Se sigue viendo pequeñito. Yo lo sigo viendo demasiado pequeño como para que la siguiente película, Godzilla y Kong, se vayan a partir la cara. Y después de haber visto esto, ya me pueden poner una buena explicación si gana Kong. Kong, que me lo veo venir, para que al final, la acaben llamando King Kong. Me veo venir, que ganará a Godzilla. Y no debería, y no debería. Para mí no debería, sería una decepción. Si Kong gana a Godzilla, para mí sería una decepción porque no tendría sentido alguno. A no sé qué a Godzilla. O sea, a no sé qué a Kong le den mucho poder, le den un power up que te cagas, si a Godzilla le nerfé la hostia, yo no vería sentido que Kong ganara. Pero igual no es lo que pensamos. ¿Habrá un ganador? Sí. Pero igual no es lo que pensamos exactamente. Igual sí que hay una buena explicación para eso. Que otra de las cosas por las que también me ha gustado mucho es la escena post-crédito. Que hay una escena post-crédito, ¿vale? Y el personaje es este, de Alan Yona, el personaje de Juego de Tronos, que va a comprarle a un pescador algo en concreto, y ves la primera cabeza, la que arranca Godzilla, la ves, creo que es la que arranca Godzilla porque las demás se pulverizaron, la ves así como muerta, ¿no? Llena de moscas, o llenas de moscas, tal, y dices, te la compro. Y dices, uuuh, que le compra una cabeza de Ghidorah, uuuh, y se regenera encima. Puede salir mucha chicha de aquí. O una de dos. O vemos a Mecha King Ghidorah, o con eso crean algo. Porque pueden usar las células de King Ghidorah para hacer otro monstruo que Legendary se lo invente. Ya han dicho que igual ya no salen más monstruos míticos. Rodan está vivo, con lo cual debería de salir. Y Godzilla, la siguiente, debería de salir. Kong debería de salir. Las demás son inventados. Después de Godzilla contra Kong, no sé qué va a haber. Igual es el final y no salen más monstruos, ¿vale? Habrá nuevos. Seguramente que Kong contra Godzilla habrá más monstruos nuevos de los 17 que se mencionó. Igual ya no sale, por ejemplo, el Mammute, el Muto Prime, que parece, creo que es la hembra, es una especie de hembra más evolucionada, una especie de araña con tentáculos, ¿vale? Y hay alguno más que se ve, pero no se llega a ver al final. Pero sí, me gusta, me gusta. Me ha encantado la película, me ha dado mucho más de lo que esperaba. No entiendo a la gente que está criticándola a lo mal. Está mucho mejor de lo que la gente lo está pintando. Yo como fan de Godzilla, porque podía criticarla, me puedo sentir insultado en muchos sentidos. Y yo cuando leí un poquito decía, bueno, lo que me voy a contar aquí va a ser como 2014 y no sé si lo van a empeorar. Pues no, no la han empeorado. Para mí la han mejorado. Y yo no sé, no sé, la gente que habrá visto. Igual han visto algo que yo no, no lo sé. ¿Recomiendo ver esta película? Muchísimo. En el cine, para que oigáis la música. Me encanta la música que han hecho para esta película. Es flipante la música que tiene. Es una banda sonada y te lo ponen en la escena post-créditos. O sea, la escena post-créditos, perdón. Te lo ponen en los créditos, los primeros, muy buenos además. Tienen un ritmo que te cagas. Y luego ya te siguen poniendo otros créditos. Que me encantaron también los segundos créditos al final. Que te ponen en memoria de dos personas en concreto. Que una de ellas, no me acuerdo si era el creador de Godzilla. Y el otro era el que interpretaba al primer Godzilla. Prácticamente le ves con el traje y todo en memoria de ellos. Y dices, yo ahí sí que aplaudí. Estaba solo. Y empecé a aplaudir. Y dije, ole tus cojones que habéis hecho una memoria excelente. O sea, a los Tadley. Muy bien. Parece muy bien que se reconozca gente de un monstruo, de un personaje de cine que ha durado muchísimo. Se puede decir, es que nadie puede decir. No sé cómo decir esto. O sea, Godzilla lleva muchos años en el cine. Muchos años en el cine. Y es que eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer que lleva como 65 años. Y ya con Godzilla contra Kong, llevan 66. Si no hacen más. Es uno de los personajes que más ha durado en el cine. Y se han hecho películas a go. Mejores, peores. Puedes decirlo tú mismo. Pero es que esta no es mala. Esta es mejor que la anterior de Godzilla. Que la de Singo Chila. Y que muchas de las que vienen por detrás. Me parece espectacular. Para mí la mejor. Y la mejor de Kaiju que he visto. Porque una de las... Para mí, una de las mejores películas de Kaiju que me gustaba más. Era la de Rampas. Pues esta la he superado con creces. Podrías decir. Igual no tienes mucho gusto. ¿Cuál tú? O sea, yo no tengo mucho gusto por no decir Pacific Rim. Pacific Rim me gustó la primera. Sobre todo la primera. La segunda ya era algo más normalita. Pero la primera me gustó. Pero, por ejemplo, con Rampag. Me gustó mucho más. Porque los monstruos estaban muy bien llevados con los humanos. Mucho mejor para mí ya que Pacific Rim. Me dio algo mucho más. Era un videojuego que me gustó mucho en aquella. Y Godzilla me ha dado mucho más. Soy muy fan de Godzilla. Me encanta Godzilla. Y espero que después de que Godzilla contra Kong. No se paren. Y sigan. Y sigan. Y sigan. Hagan más renovaciones de contrato con Toho. Para que sigan haciendo más. Y un sueño húmedo que tendría. Un sueñaco húmedo que tendría. Sí, señor. Sería ver a Gamera en este universo. Me encantaría ver a Gamera en este universo. Y, ¿por qué no? A muchos más monstruos que se inventaron en aquella. Como películas. Pero Gamera. Sería uno de los monstruos que me encantaría ver. Y ver ese trío de Kong, Godzilla y Gamera. Contra un monstruo inventado por Legendary. A lo power up que te cagas. Sería un sueño húmedo que te cagas. No va a pasar. Pero me encantaría ver eso. A vosotros no. Pregunto. Si conocéis quién es Gamera. Si no conocéis quién es Gamera. Otra cosa también que me gustaría. Que Legendary hiciera una película de Gamera. Si fuera a salir con Godzilla y estos. Estaría muy bien. Pero, gente. Eso es lo que tengo que decir. No voy a decir más. Porque me enrollo como las persianas. Y no quiero dar más la chapa. Espero que os haya... Si habéis ido al cine y habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si compartís la misma opinión que yo. Puedes dejarlo en los comentarios. Si no, partís la misma opinión que yo. Lo dejáis también. Yo voy a respetar la opinión de cualquiera. Si no te ha gustado. Pues me parece genial. Me dices por qué no te ha gustado. Y igual... No sé. Igual digo algo. Y dices. Hostia. Pues igual este tiene razón. Igual dices algo que no te había gustado. Y digo. Pues mira. Esto no lo vi. Y tienes toda la razón del mundo. ¿No? Como cuando Serizawa se quita el guante. El casco. En un sitio donde le puede quemar. Puede haber radiación. Y no le pasa a nadie. Pero son cosas tan pequeñas. Que yo hasta las perdono. Porque estaba disfrutándolas como un niño pequeño. Y solo puedo decir. Que yo he ido solo al cine. Pero si algún amigo me dijera. Vamos al cine. De cabeza. Que iría otra vez a verla. De cabeza. Y nada gente. Espero que si os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. De las vídeo opiniones. Adiós. Ya he terminado la opinión. Dios mío. Te habrá sido bastante a gusto. Sí. Me he quedado muy a gusto. La verdad. ¿Qué vas a hacer con ese problema? ¿Qué problema? Joder. La tutana. Ese problema. ¿Val? La ventana. Joder. Ah. Sí. Ese problema. ¡Hola, esclavo! 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 Gracias por ver el video.